La jornada número 8 comenzaba el día sábado, dos encuentros, 7 de la noche en Taducigalpa y 7.15 aquí en la ciudad de La Ceiba con este bonito marco de aficionados, con familias, con pequeños El Vida listo para hacer la batalla y el Olimpia también para buscar el gane Bueno, aquí era la primera jugada, un claro penal, da en la mano de dos jugadores del Olimpia Carlos Meléndez lo cambia por gol, se está engañando totalmente a Carlos Fonseca para poner a ganar a los cocoteros y bueno, celebraban los aficionados del rojo pero vendría la respuesta de los blancos, aquí esta jugada y es José Mario Pinto el que ponía los cartones uno por uno, celebraba la barra ultrafiel que llegó al estadio seiveño luego esta jugada de Pinto para Garrido, el argentino Garrido que mandaba el balón al fondo de la red con ese derechazo y poner a ganar al Olimpia 2 a 1, eso al final de la primera parte en los segundos 45 minutos volvía Pinto a poner el tanto y mandaba el balón al fondo de la red para el 3 a 1 final en Tebus y Alpa esa misma noche, el Motavo se enfrentaba al Real España un partido duro definitivamente, con muchas ocasiones de gol pero no se hacían nada hasta que llegaba a una jugada de falta penal vean ustedes este cabezazo de Rubilio y el Búbal López se lo negaba otro, bueno aquí está ya el tanto de penal que lo convertía Rubilio Castillo para darle el triunfo a las Águilas Azules Domingo en Progreso, primer tanto es Jorge Saldívar el que ponía a ganar a los arroceros sobre el Real Sociedad un partido directo por la permanencia otro defensor en este caso Hilder Colón pero venía Jason Mejía que ya es el segundo que hace de esta factura para poner el descuento y más adelante esta jugada, vean ustedes, se confunden ahí los defensas y llega el delantero Yamal Ray Charles que se ha convertido en el goleador del equipo para mandar el balón al fondo de la red y poner el 2x2 Real de Minas recibía a los estudiosos que tapada de Giuliani Archival y luego venía esta jugada de Juan Ramón Mejía el goleador del torneo, es el quinto tanto en este torneo de Juan Ramón Mejía otras jugadas quedaban ahí en los tubos y bueno, así se iba decepcionado Salomón Názar por perder el partido y bueno, el partido que cerraba la jornada maratón ante el platense este platense definitivamente enciende las alarmas así decía Mario Martínez vaya, celebremos en el primer tanto bonito gol luego el colombiano Gerson Gutiérrez para mandarlo al fondo de la red luego venía Henry Figueroa para poner el tercero Giancarlo sí, Giancarlo Vargas su hermano Jochoa, que jugó en maratón anteriormente otra vez Mario Martínez a balón parado y bueno, faltaba este tanto ahí llegaba el balón a Bruno Volpi y Bruno Volpi dice bueno, pues muchísimas gracias vamos a mandar al fondo de la red para poner el 5x1 en ese momento y faltaba uno más de Lugli el argentino Lugli que con este cabezazo ponía el 5x2 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video